Hace aproximadamente dos años en nuestro municipio recibimos una visita bien interesante que venían a hacer un estudio relacionado con los murciélagos y hoy en día Diana Cardona viene a nuestro municipio a entregarnos el resultado de esa investigación Bienvenida Diana Zapato que comente nos acerca de dicha investigación Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación Sí, como lo comentabas, hace más o menos dos años vinimos a hacer un estudio a Santander que era sobre murciélagos y cuevas, eran más bien murciélagos habitantes de algunas cuevas de Santander visitamos diferentes municipios, entre esos San Gil, Curití, Páramo y Zapatoca como producto de esa investigación quisimos sacar los resultados en un lenguaje muy sencillo que la comunidad local se enterara que era lo que nosotros estábamos haciendo porque muchas veces las investigaciones se realizan en los diferentes municipios pero nunca la comunidad se entera que es lo que se está haciendo entonces con ese objetivo de socializar que es lo que se está haciendo en el municipio de Zapatoca y en los otros hicimos una cartilla muy sencilla con un lenguaje muy sencillo, divulgativo con ilustraciones donde hablamos de los murciélagos y mostramos algunas cuevas de Santander bueno ustedes visitaron como nos dice varias cuevas del departamento entre esas lógicamente nuestro municipio, que encontraron acá básicamente en Zapatoca bueno nosotros visitamos las dos cuevas que hay acá, la cueva de la Alsacia y la cueva del Nitro nosotros lo que estábamos analizando era cuáles eran esas variables que influenciaban la presencia o la ausencia de murciélagos dentro de las cuevas entre esos factores como la temperatura, la humedad, el flujo del aire, el tamaño de la cueva y también el área que está por fuera de la cueva, si es en bosque, si es en potrero eso también tiene mucha influencia aquí gracias a ese estudio y haciendo como una compilación de todas las, pues de muchas cosas que hay en Colombia se seleccionó la cueva de la Alsacia como uno de los sitios de interés de conservación de murciélagos eso es una categoría que se le da a nivel internacional y que lo hace una cueva muy especial fue seleccionada más o menos alrededor de, nosotros teníamos una preselección de unas 30 cuevas y la cueva de la Alsacia fue la que presentó una de las características más especiales por eso también la cueva de la Alsacia, gracias a la presencia hay una gran riqueza de especies de murciélagos dentro de ella y también pues es una cueva que no debería ser usada, pues no debería ser o gracias pues con más características que tiene fue favorecida bajo el SICOM que es el sitio de interés de conservación dado que la cueva de la Alsacia fue catalogada como el sitio de interés de conservación de murciélagos junto a la cueva de Macaregua que queda en Curití esto hace que sea una cueva muy especial por sus características y que debe ser una cueva simplemente para conservación de murciélagos y hacer todo lo posible para unir esfuerzos con el municipio, con la alcaldía, con la CAS para que se hagan programas de conservación, de educación y de investigación En cuanto a las especies, ¿encontraron acá en Zapatoca diferentes a las de otro municipio? Bueno, aquí hemos encontrado diferentes murciélagos entre ellos encontramos una especie que se llama Artivebus lituratus es una especie que se alimenta de frutos, es importante para la dispersión de semillas así como Carolia que es otra especie, Monsélago que es un poquito más pequeña hay también especies que se alimentan de néctar, como de un género que se llama Glosófaga entonces son especies que no solamente, pues por su... son especies que nos están brindando grandes servicios ecosistémicos como la dispersión de semillas, la polinización hay otros que son controladores de insectos ¿Cuáles son las funciones del murciélago y cómo colaboran con nosotros en nuestro área de vivir? Bueno, los murciélagos, hay diferentes tipos de murciélagos, ¿cierto? entonces, por ejemplo, están los murciélagos que se alimentan de frutos dentro de esos hay dos tipos de estrategias están los murciélagos frugívoros, nómadas y los sedentarios entonces, ¿cuáles son los nómadas? son los que encuentran un árbol que da cosecha en determinada época del año y hace sus pechas cerca de ese árbol entonces va pasando como de un lado para otro en búsqueda de sus frutos entonces, los que se alimentan de frutos son grandes dispersores de semillas y son los que se encargan de sembrar muchas especies como los higuerones, algunas ceibas, los yarumos y que son, esos árboles sirven para, por ejemplo, para cercas vivas para alimentación bueno, eso por un lado, por el lado de los murciélagos que se alimentan de frutos ahorita nos hablaba acerca de la cueva La Alsacia de nuestro municipio y nos comentaba acerca de los programas de conservación ¿qué programas existen y cómo el municipio puede acceder a esos programas? y nosotros, ¿cómo podemos colaborar con esa conservación? bueno, a nivel nacional en el programa nacional se encuentra el programa de conservación de murciélagos de Colombia ellos son como el ente, como que está conformado por diferentes investigadores por comunidad local que se encarga de la conservación de los murciélagos gracias a ese programa fue que salió la cartilla que estamos, es pues uno de los entes financiadores también de esta cartilla una forma muy fácil también es, bueno, seguir apoyando programas de educación ambiental porque realmente falta más, pues llegar a la comunidad local para conocer qué son los murciélagos, de qué se alimentan, cuáles son sus servicios entonces hace falta reforzar más la parte de educación para que esos murciélagos dejen ser rodeados y temidos ahí usted está entregando esta cartilla a la comunidad de Zapatoca y supongo que los municipios donde usted hizo el estudio qué entidades se vincularon para hacer posible entregar este resultado bueno, esta cartilla, el porcentaje más alto de la financiación la dio la Red Latinoamericana de Conservación de Murciélagos junto al programa de conservación de murciélagos de Colombia a esto se nos juntaron en apoyo la Fundación Chimbilaco la Montaña Mágica y la Asociación Colombia Endémica fueron los entes que nos colaboraron para poder sacar esa cartilla adelante Ustedes hicieron el estudio con sus compañeros están entregando hoy el resultado ¿qué esperan ustedes que la gente encuentre cuando vea este producto? bueno, la cartilla, básicamente el objetivo de la cartilla es que la comunidad local conozca un poco más sobre los murciélagos aparte de eso que la cueva, que reconozcan a las cuevas no solamente como sitios potencialmente turísticos sino también que pueden ser sitios sagrados para hacer conservación como es el caso de la cueva de la Alsacia entonces esta cartilla nos va a permitir desconocer de manera general pues aspectos que nosotros de pronto nunca habíamos conocido entonces nos va a permitir empaparnos muchísimo más del tema sobre los murciélagos ¿en nuestra comunidad hay cierto recelo contra los murciélagos? porque se tiene el concepto que atacan al ganado son todos o alguno en particular bueno, realmente en el mundo podemos encontrar una aproximada de mil especies de murciélagos y en Colombia un poco más de 400 especies de estas 400 especies solamente 3 se alimentan de sangre 2 especies se alimentan de sangre de aves y una de sangre de mamíferos en estas zonas se han encontrado registros del murciélago que se alimenta de sangre de mamíferos como de vacas, cabros pero realmente es un 1% de los murciélagos en comparación de todos los que hay entonces muchas veces vemos un refugio donde hay murciélagos o vemos una planta donde hay por debajo posados animales y lo que hacemos es destruirlas pero realmente lo que estamos haciendo es dañando murciélagos que no tienen nada que ver con la sangre y que de verdad están prestando servicios importantes a la comunidad entonces también es de pronto pues con la cartilla nos va a poder de pronto orientarnos un poco para saber cuáles son esas características para poderlos identificar porque por ejemplo los murciélagos vampiros como la gente cree que tienen los colmillos grandes realmente los murciélagos vampiros no tienen los colmillos grandes lo que los tienen más grandes son los incisivos que son esos dos dientes de adelante con los que pueden hacer un corte muy chiquito en los animales entonces cortan así como si fuera un bisturí y como ellos tienen en la sangre un anticoagulante que se llama heparina permite que al lamer la herida siga fluyendo la sangre es decir